En estas fechas tan trascendentes para nuestra patria, queremos acercarnos y acercarles de alguna manera a la raíz telúrica de algunos de nuestros personajes de tierra adentro. La gringa, mujer trabajadora y luchadora venida de lejos y que se arraigó ganándose un importante lugar en su nuevo entorno. La gringa, mujer trabajadora y luchadora venida de lejos. Ilusiones muertas solo le acompañan hoy. Se fueron los años donde un día reinó. Momentos lejanos reviven su corazón. Ella vino del sur, le empujó el asado. Y aun queriendo volver, pudo aquí soñar y querer. Ella es otra más de las que saben luchar. Y que al envejecer se ciñe la soledad. Ella vino del sur. Ella vino del sur. Momentos lejanos reviven su corazón. Ella vino del sur. Ella vino del sur. Ella vino del sur, le empujó el asado. Y aun queriendo volver, supo aquí luchar y querer. Ella es otra más de las que saben luchar. Y que al envejecer se ciñe la soledad. Ella vino del sur. Ella vino del sur. Ella vino del sur. Gracias.